¿Qué tal amigos? Aquí les traigo ahora, no una figura nueva, sino un custom, una caja de la línea C-Closerres, estilo español o francés, del personaje del Patriarca, bueno sabemos que se llama Arles, no del anime, saga estilo anime, lo digo anime porque tiene la ropa blanca, ustedes saben que el Patriarca que nos daban en los años 80, tiene la capa roja, como el manga, bien esta es una caja del Patriarca, estilo anime, es un custom, no ha salido del mercado obvio porque la caja del Patriarca, la figura es blanca, la ochentera, y bueno la revisión igualmente es blanca, la revisión HK, bien tenemos acá la caja custom, vamos a hacerle una revisión a esta caja, y vemos que el creador de esta caja lo ha hecho estilo, versión española o francesa, que tiene la solapa en la parte de arriba, bien, y bueno aparte que también el nombre está en español, digamos que es una caja versión española del Patriarca, bien, vamos a ver ahí como lo ha hecho, tenemos acá una imagen del Patriarca Arles, así como le llamaban en el anime, ahí está, no sé si él habrá hecho este dibujo él mismo o lo habrá sacado en internet, pero me parece que es una imagen inédita, porque no he visto esta saga ahí por internet, pero bueno ahí está, se ve muy bien el dibujo del Patriarca, ahí está, como sale en el anime, casco rojo, la máscara, esta parte de las sombreras con los pinchos, y su capa blanca, abajo le ha puesto solamente el nombre Arles, como se le llama en el anime, y lo que no, Patriarca, también podría haber sido, podría haber puesto Papa, también como realmente es su nombre, Papa, pero acá para nuestra zona Latinoamérica se le puso Patriarca, porque ya saben, si le ponen Papa puede haber problemas con la religión, y todo eso, arriba le ha puesto el logo de los Caballeros del Zodiaco, ahí está, como se le conocía, bueno, se le conocía antes, en esta zona, y acá está una foto de la figura, en sí, ahí está, que es un custom también, por la capa blanca, pues bueno, las piezas serán achecadas, supongo, ahí está, ¿no?, le ha pintado los pinchos de blanco como sale en el anime, y bueno, le ha hecho su ropa blanca, ¿no?, ahí está, atrás se ve el trono, ¿no?, y en el fondo se ve una parte roja y una columna, esta foto está muy bien hecha, me gusta esta foto, parece muy, es muy profesional esta foto, ¿no?, que la he puesto acá en la caja, y el logo de Bandai, supuestamente, ¿no?, saben que no es Bandai, pero la han puesto ahí para que se vea bien, ¿no?, como las cajas antiguas, en este caso sería Bambai, ¿no?, no sería Bandai, en la solapa vemos que está la foto del Patriarca DNI, también, supongo que habrá hecho ese dibujo, no sé, porque tampoco hay por internet, está muy bien así el Patriarca en foto DNI, y, ¿no?, al fondo, al fondo se le ve sus cortinas, ¿no?, de su sala, bien, también igualmente vemos el logo del anime, Caballero Zodiaco, su nombre, Arbes Patriarca, y acá digamos que es el símbolo, ¿no?, que se le coloca al Patriarca, ¿no?, parece como un demonio, ¿no?, ahí está, bien, esto sería por la parte de adelante de la caja, ah, como dije, ¿no?, es versión española, ¿no?, el tipo de caja, y obviamente tiene su solapa, ¿no?, como son las cajas españolas, este es Custom, de igual manera tiene eso, ¿no?, ahí está, ¿no?, vemos ahí, esta parte está igual que la de adelante, y acá está su ventanita, donde va la figura, ¿no?, y acá está el logo de los Caballeros Zodiaco, ¿no?, todo igualito como la versión española, ¿no?, el estilo de la caja, bien, vamos a seguir viendo la caja, vamos por los costados, acá vemos igualmente al Patriarca, este, foto DNI, su nombre, Arles, el símbolo, y el logo del anime, de la serie, por donde se abre la caja, de igual manera se ve, ¿no?, Arles Patriarca, el símbolo que le ha puesto en este Custom, y el logo del anime, bien, vamos por la parte de atrás ahora, y aquí vemos igualmente, ¿no?, como se hacían esas cajas antiguas, escenas, acá él ha colocado, a ver, espera un ratito, escenas, eh, de saga, ahí ha usado el cuerpo del, del saga, este, este, inédito, el Zapuri, le ha pintado el cabello de color, este, gris, blanco, como es su parte malvada, ahí está, ¿no?, con el trono, en la sala del Patriarca, está muy profesional esas fotos, igualmente acá, que está con la armadura de Géminis a su, a su costado, acá, está que se toma un baño, bueno, se va a tomar un baño, esta escena le, les gusta a las chicas, y acá también, bueno, está en su, en su bañera, ¿no?, por así decirlo, ahí está, estas dos fotos, bien, él ha puesto estas fotos atrás, como escenas, de la caja, y bueno, está muy, muy bien hecha, ¿no?, se ven muy profesionales, como digo, ahí está, le ha puesto de fondo el reloj del santuario, lo vemos, acá, como es clásico, siempre va la imagen de la figura, acá, él ha puesto al Patriarca, con su trono, ahí está, muy bonito, el nombre del personaje, Patriarca, el símbolo, ¿no?, del, del Patriarca, que lo ha puesto él, ¿no?, que es un, es un demonio, algo así, y arriba ha puesto la introducción, ¿no?, que, que iban en esas cajas, y creo que es lo mismo, ¿no?, dicen, a este tipo de violencia, de violencia, aparecen los caballeros de la esperanza, son los caballeros del Zodíaco, ¿no?, ¿qué es acá?, están provistos de poderes sobrenaturales, no, perdón, sobrehumanos, para, para batirse en el cosmos, sus poderes inimaginables se multiplican hasta el infinito, y más allá, ¿no?, ahí está, es la introducción de la caja española, y en medio se ve el logo del anime, ¿no?, los caballeros del Zodíaco, así como se conocía antes, ¿no?, y acá, igualmente, lo ha puesto, como sale en las cajas, ¿no?, con el logo de Bandai, con ese símbolo CE, ¿bien?, ahí está, ¿no?, hasta tiene el código de barras, ahí está, bien, acá, a ver, creo que lo ha puesto, el logo de Bandai también, dice que no conviene para niños menores de 3 años, ah, bueno, claro, eso es lo que sale en toda la caja, ¿no?, por las piezas pequeñas, ¿no?, que puede ser malo para los niños menores de 3 años, ¿no?, ahí está, ¿no?, con todas las, con todas las advertencias del caso, ¿no?, también dice que los colores pueden ser diferentes a los mostrados en caja, bueno, sí, es diferente, ¿no?, este patriarca es blanco y acá tengo yo el patriarca, con la capa roja, ¿no?, es diferente, bien, ahí está mi caja custom del patriarca, ¿no?, me animé a comprar porque lo vi muy bonito y dije, a ver, voy a decirle al chico, a un amigo que tengo acá en Perú, para que me lo venda, ¿no?, y ahí está, lo tengo acá, y les estoy mostrando a ustedes para que opinen también, ¿no?, qué tal está, y si ustedes se animan, me avisan, me escriben a mi página de Facebook y vemos, ¿no?, cómo se los puedo vender si son de afuera de Perú, ahí ya vemos, ¿no?, ya coordinamos si es que desean la caja, pienso comprarme otras cajas custom, si ustedes quieren, ¿no?, dejen un like, si quieren más revisiones de cajas custom, hay muy buenas, tengo varias en mente para comprarme y así hacerles también sus revisiones, ¿no?, hay que ver el trabajo, ¿no?, de los artistas de las cajas custom, hay cajas inéditas, ¿no?, que no han salido, por ejemplo, de esta, ¿no?, del patriarca, así, versión española, no tiene, acá hay un ejemplo de lo que podría haber sido la caja del patriarca, ¿no?, solamente tenemos la caja presento, que es esta, y ya, ¿no?, no hay una española o una francesa, así que esto sería como un hubiera sido, ¿no?, hubiera sido, ahí está, la caja del patriarca, muy bonito, a mí sí me gustó mucho y lo voy a tener acá en mi mini museo de Canon Wheel, ahí lo voy a dejar, ¿no?, ahí está, bien, ya saben, si quieren la caja me escriben a mi página de Facebook, lo voy a dejar abajo en los comentarios para que se unan y me escriban, ¿no?, si es que desean, voy a traer más cajas custom, quiero tener una de sella Odin, también, eso me está interesando mucho, pero será más adelante, ¿no?, ya está, bueno, si les gustó el video, ya saben, me pueden ayudar con un pulgar arriba, para poder seguir haciendo videos de este estilo, y ya saben, si quieren más revisiones de cajas custom, me avisan nomás, me apoyan con un like a este video y me comentan, ¿no?, si eres nuevo, te sugiero que te suscribas para que sigas viendo videos de este estilo, de figuras de Saint Seiya, de la línea Saint Claude Serres, y otras figuras, este, random que tengo, ¿no?, como las de Yuraxi World, bien, ya saben, si te gustó, me pones un poco arriba, listo, eso creo que ya lo dije otra vez, entonces yo me despido con la caja del patriarca, soy Cano Will, y hasta la próxima.